Bien, estamos nuevamente ahora aquí en el espacio de nuestro grupo en Facebook y solamente para hacerles una recomendación. Es importante que el tema que van a abordar esta semana, ya sea en relación a la infografía o ya sea en relación a lo que van a abordar en la videoconferencia, los que organizan la videoconferencia en grupo, el tema debe ser la corrupción en gobierno. Entonces es importante que recurran a la fuente de conocimiento que está en el espacio de la actividad S9, en la parte donde en el mensaje dice presentación, o sea que vean la presentación, entran ahí y al entrar en presentación ustedes van a tener oportunidad de de ver específicamente o la temática de de la corrupción en el gobierno. Entonces es importante que ustedes entren en ese lugar porque en función de ello es como van a tener oportunidad de encontrar la temática de la corrupción gubernamental. Así que es importante que en un momento he terminado, voy a ver si podemos verlo por aquí, para que vean qué aborda esa temática. Estoy buscando en M- ahora. esta es la parte en donde los lleva cuando hagan clic en presentación. Dice S9, te reconoces, corta la cadena. Bien, pues ahí tendrán ustedes que 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 meterse para encontrar, por ejemplo, los tipos de corrupción que menciona en en este en este texto que son siete tipos, el soborno, que es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente a un servidor público determinada cantidad de dinero con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite de solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos. El soborno en contratos públicos, que es cuando en un momento determinado algún funcionario de gobierno favorece una empresa en un contrato de alguna obra, obviamente mediante el pago de lo que incluso en los últimos años se ha denominado mochada. El nepotismo es la preferencia que tienen algunos gobernantes para colocar a personas de su familia en cargos importantes, sin tomar en cuenta la competencia de los mismos para su labor, sino su lealtad o alianza. La malversación de fondos o desfalcos, que bueno, es cuando despedidos públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración. La extorsión, que es cuando un servidor público aprovechándose su cargo y bajo la amenaza, pues es sutil o directamente obliga al usuario de un servicio público a entregarle también directa o indirectamente una recompensa. Esto es muy común, por ejemplo, en las policías que presionan a la gente si la detienen en alguna supuesta falta y le dicen que, pues, si se hace amable, si es amable y da un dinero, ya lo sueltan. El peculado, que es la apropiación legal de los bienes por parte del servidor público que los administra. Ahí recomienda el texto que consulten ustedes el artículo 223 del Código Penal, donde se establece quién puede cometer peculado. Y el tráfico de influencias, que es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrante de los poderes ejecutivos, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización. En este caso es muy común que, por ejemplo, en ese tráfico de influencias le den información a gente allegada para que sea favorecida en algún tipo de, sobre todo, contrato, o que esté al tanto de algún tipo de aprobación de leyes o de algún tipo de información, que siendo secrecía o que siendo en un momento dado, antes de ser publicado, se le da oportunidad a que alguien en un momento determinado sepa esa información para beneficio personal o familiar. Hay otras temáticas que están ahí en esa presentación, que son los elementos que contribuyen al desarrollo de la corrupción, como es la coerción estatal, el poder, o sea, imponerse a través de esa forma política de poder, la burocracia, la ley y justicia, regulaciones vagas sobre conflicto de intereses, una falsa noción de eficiencia, la inequidad, la industrialización, inmigración y modernización. Estos serían otros temas más allá de los que les he comentado, que los que les comenté primero son los principales. Pero bueno, es importante que revisen esa temática que está en la indicación de presentación de de Minus, de las actividades correspondientes, para que tengan ustedes oportunidad de hacerlo en función de ello, adecuadamente con un tema bien especificado de la corrupción y el gobierno. Cualquier duda, cualquier comentario o aclaración, estoy a través de el correo o el foro de dudas para apoyarlos. Y bueno, esta es la siguiente actividad que tienen que realizar esta semana y les recuerdo que una de esas actividades son con la participación de cinco personas a través de esta temática, transmitirlo con una duración de 25 minutos al menos y con ello, bueno, si está bien establecida la temática y discusión, obtener pues el mayor puntaje que hasta ahora hemos propuesto, que es de 30 puntos. Es una actividad no obligatoria, la que sí es obligatoria es la de realizar el trabajo colaborativo para llegar a una a una presentación de una infografía que debe ser específicamente sobre estas temáticas que les he mencionado. Es todo, espero que estén bien, cuídense y nos seguimos viendo. Por ahí he mandado mensajes a todos ustedes para que vean sus calificaciones y cómo pueden ir pues viendo las posibilidades incluso de tener muy buenas calificaciones. En ese sentido, yo los motivo a proseguir. Faltan con estas seis actividades y a partir de la siguiente nada más faltaría cinco actividades, pero vienen más actividades extras para que puedan subir puntaje aquellos que sienten que el puntaje es un tanto bajo. Todavía a partir de esta semana son 54 puntos los que se pueden obtener en todas las actividades que vienen, si hacen nada más actividades normales, pero si le agregamos las 30 más que vienen con actividades extras que son voluntarias, no obligatorias, pues serían 84 puntos más que ustedes pueden conseguir en las siguientes semanas. Me despido de ustedes y espero no haya problemas con esta transmisión porque había empezado emitir hace un momento, pero está un poco lento el internet de mi casa y no pasó el sonido. Ahora mismo veo que no hay una imagen lo más fluida posible con esta emisión, pero bueno, creo que ya el mensaje quedó establecido y vuelvo a remarcar la temática de la corrupción y principalmente los tipos de corrupción que vienen en el material de estudio de la actividad S9 en M-. Hasta la vista.